Por más de ocho décadas el circo Carson and Barnes Circus ha entretenido a América con el mejor y más grande show en el mundo. Carson and Barnes es el mejor circo de entretenimiento, más por tu dinero, con maravillosos shows y presentaciones de payasos, acróbatas, atrevido espectáculo y sorprendentes presentaciones de animales. Y las grandes estrellas del circo, los elefantes asiáticos de Carson and Barnes, la magia y el encanto del circo Carson and Barnes viene ya a ti. Carson and Barnes llega a Brownsville, del 26 al 29, esquina Security Drive y la calle 14.